El director Zack Snyder presenta su propia versión de una epopeya de superhéroes que generó reacciones encontradas en 2017, La Liga de la Justicia. Ojo, esta no es una edición reeditada de La Liga de la Justicia con Tomas Extra. Es otra película y mucho mejor que la anterior. Zack Snyder había dejado el proyecto en fase de postproducción por un luto familiar. La cinta fue recortada y manipulada con muchas secuencias adicionales filmadas por Joss Whedon. Cuatro años después, Snyder pudo completar el film tal y como él lo consiguió en origen. Y el resultado es impresionante. Una saga monumental de cuatro horas que cautiva y emociona con su elegancia y su exuberante presentación formal. Tras la muerte de Superman, Batman reúne a un grupo de aliados para enfrentar la amenaza de Steppenwolf, alienígena despiadado, al mando de un ejército invasor. Este busca a tres religias, las Cajas Madres, que juntas crean un poder invencible. La trama es la misma, pero la cadenza es bien distinta. Épica, solemne y a la vez trepidante, con toques de ironía incorporados en forma oportuna. Todo se sostiene en el estilo operístico de Zack Snyder. Su predilección por la cámara lenta, su especialidad de congelar detalles de la acción con una técnica que evoca bellamente la estética de los cómics. Olviden la versión anterior. La obra de Snyder es más orgánica, coherente y satisfactoria. Entretenimiento popular tratado como cine de autor. Personajes que antes estaban mal definidos, como Cyborg, cobran protagonismo. El villano tiene una motivación clara, más profunda que el simple afán de destrucción. Los hilos argumentales son firmes y se amarran de manera lógica, etc. No se puede esperar milagros tampoco, no es que ahora Ben Affleck salga actuando bien. Hay selecciones musicales discutibles que por ratos merman el impacto de las imágenes. No todo el material es esencial y quizás se pudo prescindir de unas partes puliendo un poco el metraje sin afectar las dimensiones colosales de la propuesta. En todo caso, esta es netamente la mejor entrega de los estudios DC en su nueva etapa. La única en grado de rivalizar de tú a tú con las producciones más logradas de Marvel. Ocho para La Liga de la Justicia de Zack Snyder. La Liga de la Justicia de Zack Snyder.